¡Suscríbete al canal! ¿Te imaginas prender tu televisión, a la medianoche y ver que en tu programa favorito suceda uno de estos aterradores casos? ¡Suscríbete al canal! Después de estos hechos el programa fue cancelado. ¡Suscríbete al canal! Este video es del 2017, después de haber ocurrido un terremoto en México. Un programa de noticias grabó en medio de una pared partida por la mitad del rostro de un niño. El rostro no parecía humano tenía un tono espectral como si de un alma se tratase. Hacia adentro, es decir, hacer este túnel y en la parte de arriba lo están tratando de hacer desde el techo de este, digamos, como balcón. Hay socorristas, tanto de la Cundroja como del ejército mexicano del Plan Marina, que están con los planos del edificio en mano. Y continúan la versión de que están muy cerca de lo que era el área de cocina y el área del comedor. Eso es lo que tenemos información hasta este momento. Algunos polines de madera han empezado ahí como que a fallar, entonces ya trajeron pues vigas de acero, de acero macizo para hacer un cambio en los polines en donde hay un poco más de vulnerabilidad. El siguiente fragmento es de un programa brasileño llamado el programa de ratiño. En él se muestra al conductor presentando un grupo musical, detrás del escenario siendo precisos. Atrás de un panel se ve asomarse el rostro de una entidad fantasmal, observa bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El siguiente video es un reportaje del programa Al Rojo Vivo de la cadena Telemundo. Decenas de pobladores del puerto del Callao en Perú, narraban que cerca de la costa observaban a una mujer de blanco llorando. Algunos de ellos se acercaban a ella, pero en un cerrar de ojos esta entidad desaparecía. Todo esto sucedió en un cementerio de barcos. Aterrados viven los vecinos del puerto del Callao por un cementerio de barcos donde juran habitan seres del más allá. Se escucha ruidos, que suena, que se mueve, bastantes cosas abajo. Julia y su hermana Laura aseguran haber visto almas en pena, entre ellas a la llamada amante de ultratumba. Se lanza del barco. Es una mujer de blanco que abre las manos y se termina cayendo. Pero se nota todo, todo su cara, su cabello. Su cabello es crespito y largo. Por eso llamaron a la vidente Soraya de Los Ángeles. Con ella subimos a dos de los barcos fantasma con un aparato que supuestamente capta voces de espíritus. Lo que escuchamos nos puso la piel de gallina. En el recorrido, la vidente asegura que vio pasar un espectro y pregunta. ¿Por qué saliste corriendo? Herida. ¿Estás herida? ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? ¿Eso? Soraya de Los Ángeles cree que hay almas atormentadas en estos barcos. Tal vez marineros como los de esta foto encontrada en un camarote que habrían muerto de forma violenta y no alcanzan la paz eterna. Ellos quieren justicia, tienen muchos deseos de venganza y es por eso que no se cansan de gritar y de clamar que están aquí. Sorprendentemente, durante la grabación, nosotros mismos fuimos testigos de un hecho paranormal. El camarógrafo grababa las escaleras cuando en el cuarto del fondo una luz que no es nuestra se apagó. Es como si algún ser invisible hubiera bajado el interruptor. En un reality show de MTV, la conductora hacía entrevistas a personajes de la farándula local norteamericana, todo iba normal. La entrevistada empezó a hablar de su vida y como el perder un hijo le había hecho madurar, ambas en el transcurso de la entrevista sintieron como si alguien estaba detrás de ellas. Relataron. Después de la grabación del programa el editor les informó que habían grabado algo aterrador. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.